bedlam mapa nuevo espera 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 que me tiene que acabar si déjale que acabe estoy tocando la cámara donde está el veneno tocando cosas logro logro play on the bed media map del blanco nos podemos ir hola los fps es al suelo chaval papá en la mierda a ver el reloj de bolsillo sarah winter no sólo puedo mirar la hora que mal rollo la estatua no y el marzo bien que te meto así el mazo no pone que es para romper piedras pero de piedras pues no lo sé la de tu corazón será bebesito yo que sé y el reloj mira que hay una piedra para romper a ver una buena estatua y si rompo la estuatua rompe la estuata a ver qué pasa yo no quiero ver si lo puedes romper no quiero ver lo que va a pasar no hace nada vaya absolutamente nada y por aquí donde se va remember us for we to have live love and louder poco se habla de la mansión spencer pero y por aquí a donde se va no lo sé uy el reloj se ve hasta de noche que maravilla uy aquí hay una puerta abierta hay una puerta entre abierta este tu vida y la vida esto no cuenta como un mapa no es que sólo que no sé lo mismo si tiene conexión un sótano algo y hay un solo de acertado y abre 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 abro no 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 me deja hacer nada con ellas será un candado especial que a lo mejor si no las cogen no puedes abrirlo será por la casa o algo así y son las 4 y el reloj vamos bien muy rápido pues no sé no sé qué no es lo que hace el reloj la verdad vamos para la casa o por aquí detrás a ver lo que hay esto va a dar a la entrada trasera yo creo te mito ha sido un martillazo me gusta la punta o sótano este americano que está ahí por el lateral espera 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 que me ha picado me ha picado némesis no ha vuelto un sino farmer aquí no se puede hacer eso o aquí no hacemos eso ahora voy para adentro pero espérate no cúbranme cúbranme que te esperes ahí se me ha cerrado vamos con 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 tú me así digo a ver a ver toma en toda la boca a ver un poco raro sí a ver hola a los de arriba para que no suban no suban todavía lo haremos primero el lobo de recién igual 4 pero que está ocurriendo donde se ha escuchado quiero decir que le has escuchado no hay easteres por aquí de ajá sí sí entiendo entiendo ajá ajá bueno chicos pues esto es todo esto es la animación química del pan natural sin colorantes ni conservantes un buen pan de molde espera que se ve mejor así mira foto familia a ver a ver madre mía que sólo puedo mirar la el papo por favor déjame ver que yo no puedo con toda la reunión de hoy aquí hay científicos aquí serán las pizallas tengo la que pita el mf para acá bueno aquí una puerta el problema tenés con las luces no le gustan oye esto es un puto tan a torio no tan a torio si no me jodas mira si hay ruedas vezlan que significa en inglés el psiquiátrico vezlan vezlan la no es cómo se llama esto donde tiene nada pues sí un psiquiátrico no es un sanatorio o algo así pues igual aulas piensos madre mía o sea esto es muy aún así madre pues no hay habitaciones abajo me sabe y mira mira más tiene el lobby más divertido ostias mira ya ves que si esto es un loquero ostias se han vuelto locos es que recuerda aulas un montón eh mira mira entra entra detrás tuya es una mierda ostias el señor te ha señalado cabeza eres el siguiente el siguiente soy yo yo para qué coño juego a estas mierdas tío porque te gusta es lo que hay me acabo y son muertos deja la luz es que ni una ha dejado a ver qué hora es es una madera paja ostias tiene un mensaje nuevo ostias es un puzzle vale 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 venga vale abre abre que vale que no se puede abrir a mí nos va a matar a todos sí le meto así con el martillo en la cabeza a la luz a esta le gusta esta le gusta en la sala segura hay que poner mira cantina corta me corta me las cosas corta no se puede cortar vaya mierda de casa ah pues eso no no hace nada pero eso no es con cizalla eso eso sería unas tijeras un algo así y que eso no lo haces allá chiquitín claro aquí hay una pieza como que está salida no sí vamos está salida está salida la cocina a la cocina a la cocina a la cocina oye 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 aquí en la vudu aquí quieren la vudu mira un cuchillo no al vudu no al vudu no no deja el vudu vente 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 deja el vudu i want to join the cult of the deer cosas más raras han visto pero no no funciona i want to come in your fucking mouth oh my god sabe una cosa ahora toca ya dejar las luces por dios como le gusta no le gusta hay que subir por el ascensor hacia arriba por las escaleras escaletina para arriba suban suban vengan vengan no no yo estoy oigo oigo agua izquierdas agua big water my friends míralo madre que cagaderos más feos es que es para quedarte pegado aquí con toda la mierda que tiene y no no yo no me sentaría y porque no se puede saltar si no seguro que vemos ahí un churizo un mojón flotando manuel churizo me cago en dios qué susto no sé quién es el fantasma pero me está tocando la moral ya eh eh ostias está topatas arriba y la casa sin hacer pues ahora que poner alguien ha pillado algo yo llevo es que está arriba me cago en su puta madre ya no sé lo que iba a decir mf4 de aquí eh y bajada de fps es muy gorda también sí y de cordura le meto así con el martillo eh meto una hostia y aquí fuera también me da mf4 de este bueno esta puerta está abierta la he abierto yo no puede ser temperaturas bajo cero es en esta habitación hostia su puta madre cuántas niñas son las del parque que es esto salgan 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 mf5 y temperaturas bajo cero rápido rápido me voy vamos vamos fuera vamos fuera marquemos tranquilos de reláx no tenemos prisa quieres dimitir si yo no que tenemos mf5 temperaturas y sin onimare o abadabadabon no puede ser electoplasma imposible a ver si cojo algo madre tío pero y los fps porque se me van a ver a mí también no voy a bajar los gráficos al mínimo venga vale no sé qué coño es el reloj ese ya me informaré a mí me llame me va a 70 hostias hostias pero porque entero porque no porque no 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 espera no está en mierda cuánto cuánto los días a ver si lo veo va por arriba es arriba si es arriba pero dónde elegimos yo está bajando las escaleras mierda que arriba pero por qué 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 a quién se ha funigado a nadie ya está no se fue no me deja abrir pues no no se ha ido no aquí radio para ti tiene no hola vení vení dale vení va a lo que le ves o no hay escaleras aquí a las malas hostias y si la nueva como le vea arriba y esté muerto es arriba porque yo le visto está bajando las escaleras por qué es arriba si contra la habitación ya está 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 la cifaya se las he usado estaban aquí así a ver ahí otra vez está atacando otra vez y es donde estás yo la puerta la puerta principal sí sí en la puerta estoy mira le mira cómo corre el hijo de puta pero dónde le ves arriba soy por las escaleras principales por la por la entrada que es una vieja escucha estás tú me cago me cago o sea yo a esta tía me la cruz y me da un infarto viene la vieja viene la vieja viene la vieja viene la vieja corre que viene la vieja con la encuentre de camino voy a flipar viene por detrás estaba persiguiendo no lo sé cúbrete detrás mía que llevo crucifijo atrás de dónde sé que es donde viene yo creo que está abajo está pasando tío pues tenemos que dar algo me va a dar algo me va a dar algo oye y si el marzo es para cuando se rompe la o sea se cierra la puerta poder abrirla te imaginas ábreme la puerta te imagino que puedes abrir la puerta can you talk siga atacando esto me ha aparecido delante pero así una aparición susto de éstas donde estás en la habitación vamos para ya no me sigo una mierda vamos hombre y esto vamos no habla ponía ahí ponía algo en sangre ponía un nombre en la pared con sangre lucifer no puede abrir si es pobre cabeza donde estás a la izquierda no según sube las escaleras del ascensor a la izquierda aquí olí olí verás verás voy a hinchar verás vengan vengan para acá vengan para acá pongan cosas y nos vamos a la paragoneta llena de malacatones ostias estás tú madre está cerrado está cerrado está cerrado guías los fps es cuando ataca y si se nota así voy a bajar las escaleras vale no 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 va bien rápido muy rápido pero ya puedes correr ya puedes volarte mira la cabeza hay una cabeza hay una cabeza donde aquí hay una cabeza y la ventana me está mirando yo seguía no está ahora está drogado como que no la vez hay una cabeza aquí y no la veo cabeza ha de estar atacando de atrás que donde te has visto vale vale ya está ya está el crucifijo me ha salvado hay que subir rápido rápido hay que poner cosas así escúchame que he hecho la t60 si tengo los fps como para subir rápido que siguen ataques no puede ser no fucking way cura se escucha detrás mía me pido esta esquina madre cabeza esto va a 10 fps sí sí va un poco tu pila verdad ha dicho que iba a bajar por unas escaleras y ha bajado por las otras si nos ha hecho el rodeo venís venís vengan ahora voy aquí en la esquina en la esquina me defiendes y quien lleva algo el es el sg o algo vamos a intentar huir intenta huir que fea es hija de puta señora voy a hacer un feo por detrás te va a hacer viene por mí no lo sé no está subiendo me va a pillar no madre el sd sí pongan pongan algo rápido rápido joder otra vez tío pero por qué ahora y señora hija de puta coño de sus tomadas así no es así no así no 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 el ataque de los fps es en los mejores cines lup vale sigue sí sí te sigue la parte buena es que va detrás tuya la parte mala es que el corre lup lupi en mi gente que es que ha hecho la t60 que se ha ido para el otro lado la hija de no está aquí está aquí está aquí me ha hecho la tesis es sentado que ha hecho la tesis es que se iba pero no la tengo aquí delante señora vaya hasta la mierda está subiendo por aquí por detrás mía mierda he perdido el crucifijo yo creo o no 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 sigue 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 punto le tienes que ganar las esquinas no la veo no la veo no la veo no la veo a la belga lupi rápido 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 pongan cosas pues se he puesto de camino que sigue atacando tío bueno me ha matao no me ha quitado el crucifijo no sé abierto a tomar por No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ha vuelto a cerrar! ¡Me siento recluto! ¡Abro, aro! ¡Ay! ¡No! ¡No, por de puta! Y no hemos metido pastillas de cordura, ni nada de nada, eh... ¿Pero qué pastillas de cordura? ¿No hay pastillas para los FPS? ese es el que me voy a meter yo ahora mira mi cordura mira mira escucha que no para de atacar que me estás contando ya mare yo me voy al mundo es un fantasma rápido y no hay más datos el mare dice que si hay alguien cerca no quiere atacar literalmente solo atacado o sea no creo que sea el mare mare yo me voy al mundo no sé y pone que es difícil de detectar el abadón tampoco porque pone que no atacará si se están defendiendo se llevamos crucifijo dos de nosotros de defensa dispone que te ignorará si llevas un crucifijo pues no me ha ignorado precisamente no se puede no se puede el tema es que como dice que es muy activo el jean se le revela rápido totalmente en la contraria que es que como es tan activo es propenso a cazar con lo cual tiene toda la pinta jim o ni porque lo ni pone que te bajará cordura muy rápido aunque no parecía no parecía muy rápido y pone que lo ni es un fantasma muy rápido no es tienen la esa normal porque nunca te pilla ya pues le coge la esquina no te pilla tiene pinta el jean habría que llevar el sg y ver si tal el sg está puesto está puesto y el oni sería finger que tenemos cero de cordura miren la cámara pueden mirar la cámara si quieren cámara pero yo voy contigo no si hay que ir con la lamparita también tengo mucho miedo no 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 es de la muerte no es porque os quejáis es básicamente un regalo al Hay unos FPS que está atacando. No. Yo creo que no, no. Sí. Que sí, que sí, que sí. Pero, ¿dónde? Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Por donde, por arriba. Sí, arriba, ¿dónde? Por donde el ascensor. Estoy bajando y me persigue a toda hostia. ¡Me persigue a toda hostia! ¡Adiós! Corre, corre. No, no, no. Tú corre. He muerto, he muerto. Ya no corro más. Coño, la niña del pacifire. Buenos días. ¿Hala? Buena muerte. Podrías haber puesto la cámara. No me ha dado tiempo. Venía de frente la señora. Voy a morir yo, ¿no? Puede ser. No lo descartes. Temperatura, no veo fingers. Muy cerca la has puesto, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que también. Pues va a tener que estar bien. Porque yo no he hecho ahí ni de coña ya. Yo es que tengo todos los objetos llenos. Espera, que va la doctora por ti. Por arriba. ¿Te va a poner el supositorio cabeza? Sí. Ya me la ha puesto. Me la ha ponido. Hostia. Sí, se la ha puesto. Hola. Buenas. Es un jean. Adiós. Encontrar la última pieza del rompecabezas. Resolver el puzzle. Llegar a la habitación en que murió el fantasma. ¿Qué te parece? Te los explico rápido. Hostia, me sale abajo activar Windows. No me había dado cuenta que estoy en grabación. Era el Oni. Era el Oni. Pues mira. Lo he puesto en fácil, eh. Aviso. Voy a comprar una de sal, va. A ver esto qué tal. Yo no puedo. No me dejaba. ¿Por? No sé. A lo mejor es el nivel o algo. El Puru tampoco. Ah, claro que necesitas. Te lo tiene que poner. Level no sé cuánto. Mira, tengo sal. Sal para fantasmas. Ah, ahora entiendo muchas cosas. Aquí están las cadenas. Anda, hay un ESG ahí dentro. Uf, qué mareo. ¿Dónde? ¿Un ESG? Antes había un canvas. ¿Hay un ESG ahí? Antes había un canvas. O sea, te da una prueba. ¿Sí? ¿Pero que lo puedes considerar algo? ¿Dónde está la pared? ¿Dónde está la pared? Ahí está. ¿F, X, E? ¿Pero cómo sabes que eso es una X? R. ¿R? ¿Dónde está la R? Es que no. ¿Son símbolos, no? Yo creo que sí, son símbolos. ¿Cómo se llama este mapa? Bedlam. Pero no LAN de tierra, sino LAN de acabado en M. Y MF3. ¿LAM? Oveja. O sea, cama de oveja. ¿Qué cojones? Es aquí dentro, yo creo. ¿Sí? Es aquí dentro, MF3. Es aquí. My dream is to fly. Uy. Pongan cosas. ¿Por qué me estás tirando cosas? Ay, qué cajones. ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? Voy a por más cosas. ¡Ey, nante canvas! ¡Ay, hijo de puta! Coño, qué susto. Esta no la habéis visto. Eh, no. ¿Qué ha salido? No lo pienso decir. El que venga por aquí y se la coma se va a cagar. Solo digo eso. Bueno. Miedo me da. Eh, hay manchas de estos plasma. ¿En serio? Yo media hora mirándolas. Me voy a ir a... Hay manchas de kum. Hay manchas de kum, de fantasma. Eh, no, no. Estaba moviendo un cuaderno, hijo de puta, ¿no? Temperatura. Sí. No sé dónde estoy. ¿Me haces la puerta o no? Yo qué sé. Es que coño ha hecho, hijo de puta. Pero, ¿quiere soltar el botón? Te ha puesto nervioso. El MF no puede ser, eh. Hello. Can you talk? Can you talk? Vale, muy bien. Manifest. Son of a bitch. Can you talk? Pintame una gamba. Pintame una gamba, digo, pine on the gamba. Adiós. Nah, es solo temperaturas. A ver, ¿qué tenemos? Temperaturas y esto plasma. Y miedo. Mucho miedo. Temperaturas. Y miedo no falla, eh. Y esto plasma. No. ¿No? ¿Ha gritado una señora? No. Pues es un momento y sé. Nah. Madre mía, no he messiado. Manifest. ¿Me voy a dar una vuelta? Manifest. ¿A dónde? No sé. No sé, me estoy dando una vuelta. No sé, ¿algo habrá por aquí? Yo qué sé, a ver. Hay muerte y destrucción. Manifest. Me cago en su puta madre. Eh, eh, eh. ¿Pero qué cojones? No, está atacando. Sí, porque tenía el crucifijo, que sí. No, no está atacando. No, no hacerlo. Ha salido una aparición. Unos señores que se les veía a Oquito. Y yo estoy grabando, ¿sabes? Menos mal que no estaba en directo. Porque se les ha visto la chorra. Literal. No jodas, Ensini. Sí. Yo... No puede ser el MF. Finger, canvas, SG, spirit. Sí. Ha roto la bombilla, Roque. ¡Ey, nate canvas! ¿Hay esos gritos? A la caberina. Voy a ver cómo la cordura. Pues mal. Seguro. Manifest, manifest, manifest. Manifest, manifest, manifest. ¡No, que no, que no me ha quedado! ¡Qué susto! Es una... Me ha aparecido... Me he vuelto a nacer. Yo también me he asustado. ¿Te ha aparecido en el SG? No, no. Encima mía. Ha sido raro. Estaba como fusionado con el... Sí. ¡Peinate, canvas! ¡Hostias! ¿Qué hace? ¿El doctor chungo? ¿Ha salido la niña del Pacify? ¿Sí? ¿Qué coño? ¿De Monologics X Pacify? No, no, no. ¡Eh! Ahora sí está en ataque. ¡Pero espérate! ¡Que yo no llevo un crucifijo! ¡Hijos de puta! ¡Pero está gordo! ¡Esto fly! ¡One agua rainbow! ¡One night! ¡Porre que el gordo te pilla! ¡One wind is go wide! ¡Hijos de puta ahí! ¡Yo sigo hablando! No sé si se ha notado, pero vamos. ¡Me suda la picha! Está bajando escaleras. ¡De momento no viene! ¡Sí! ¡La paja, la paja, la paja! ¡Está en ello! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mírales! ¡Está todo gordo, eh! Y luego, ¿cómo nos llaman? La parte buena es que se va chocando con todo lo que pilla. ¡Sí! Va haciéndole bodyblock. La parte mala es que no le ralentiza. ¡Pero gordos vosotros! ¿Tiene huellas? No parece. ¡Anda, mira! ¿Quieres una cabra que no te dice nada? Eso no eran los señores con la picha. No, menos mal, también te digo. Eso es digno de ver, eh. Os aviso. ¿Pero la tienen grande o...? Pues no lo sé. Ya depende de cada uno como lo considere. Tamaño estándar. Dos centímetros. ¡Hala! ¡Dos centímetros! ¡Es estándar, mijo! ¡Menudo pedazo de bicho! Tremenda tú la, bro. Me cago en todo. ¡Míralo! 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 ¡Con la tita afuera! ¡Ah, bueno! La tienen chiquitita. ¡Ah! ¡Díselo a ese! ¡Díselo a ese! ¡Qué pequeña es! Pero es una aparición normal, ¿no? Sí, es un sustillo. Pero es que no quiere hacer nada. Ni se manifiesta, ni pinta, ni habla, ni deja huella. ¿Por qué quiere este? ¡Adiós! ¡Vámonos fuera! Eso no se me viene. No, no, no hay nada. ¡Ups! Chicos, las puertas se hacen bodybloque. Tened cuidado. ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡No corro! ¡Adiós! ¡Que no corras! ¡Que no corras! ¡Tú me vas a crucir tu coño o no! ¡Me cago la puta! ¡Que no os va a pillar que está gordo! ¿Y qué? ¡Si corre igual! ¡Pero no corre lo mismo que un...! ¡Sí, sí corre! ¡No, no os pilla! ¡Da igual que salga el gordaco o que salga Filostetes! ¡Pero que no corre! Eh, 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 ¿por dónde es? Ahora tengo mis dudas. Hay un sótano ahí, ¿eh? ¿Alguien lo ve? Eh, no. De momento no. Creo que se ha quedado por arriba, ¿no? Creo. Uh-huh. Vigila derecha. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene el flipao! Ya lo tengo hecho. ¡Me cago! Me falta... Me falta solo la pieza. Una pieza, tío. Del cuadro. Vamos a por él. Pero... Es el que hemos visto en la cocina. Sí, justo. Claro, pero hasta que no lo ha... aceptemos no se va por... ¡Uy, ya te vaga! Me cago en tu puta madre. Buenas tardes, cabeza. No es mal que tengo manes. Está aquí al fondo. Está aquí al fondo. No, sí. Estoy echando un vistazo para ver lo que hay por aquí. Y aquí hay un... Es aquí el puzzle. Pero ya está hecho y solo falta una pieza. Mira. Es el cuadro. Ah, esto. Sí. Falta la pieza. La quina abajo. Vamos a por ella. ¡Poño! Todo esto es lo que has leído, ¿no? Sí, sí. Vamos a por ella. Cabeza. Vení, vení. Hay sangre en esa puerta, ¿eh? Se va a abrir la puerta de la sangre. Tiene toda la pinta. Vamos a por esa pieza. No, pero la pieza estoy aquí. No se puede coger. Claro, yo creo que hay que... Y si le pegas... Y si le pegas un... Ah, claro, igual. ¿Con el martillo a lo mejor? No. Es que le he intentado dar antes con el martillo y tampoco ha funcionado, ¿eh? No, yo creo que hasta aquí... No te dejan pillarla hasta que no es. Eso es. Y si descartamos el demonio y marcamos cada uno uno de los posibles... No, vamos a sacarle pruebas. Tiene que estar solo, eso sí. Subo, a ver. Espera, espera, porque habíamos encontrado antes una imagen, ¿vale? Un papelito, ¿dónde está, por cierto, el papelito? Es que no lo encuentro. Llevo media hora buscándolo. Lo encontré. Lo has encontrado. Vale. Sale una A. ¿A? Vale. El este A que te he dicho antes. ¿Patrona? El Patrona, eso es. ¿A? ¿Dónde la has encontrado, cabecita? La entrada principal, si vais hacia la izquierda. Hola. Te veo. Vale, el Patrona. A. A. A ver. Mira la puerta, mira la mini puerta. ¿Se puede abrir y cerrar? ¿Qué cojones? Vale, el Patrona lo tenemos. Vale, dime qué es lo que puedo pisar y qué es lo que no, ¿vale? ¿Cómo pisar? Ah, vale, ya lo veo. Bueno, hay que encontrar una pieza o un juguetito para poder sacarlo. Pero es que hasta que no marquemos al fantasma, yo creo que hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Igual, igual, no, yo creo que hay que pillar una voodoo o algo. ¿Una voodoo? O algún muñeco, es algún muñeco. Yo creo que eso no sale hasta que tal. No sé por qué me da a mí, ¿eh? Yo vigilo la puerta, ¿eh? Vaya a ser que os cierren la cara. ¿Qué la vigila? ¿Desde dentro o desde fuera? La pregunta, ¿sabes? Please. Speak. Voy a marcar SG. Me la juego. Raihu. Venga, va. Pum, marcado. Me da igual si he acertado o no he acertado. Esto ya está la picha ya, ¿eh? Que no hace nada, tía. ¿Y si pongo aquí sale en la puerta de su habitación? Se gastará. Sí, se gastará. ¡Ah! Es un círculo en el que estás a salvo. Vale. ¿Se han marcado ya lo que es? Marca el fantasma. Marca. Marca. Vale, ya está marcado. Gribes, Graves, Groves, Groves Street, CJ, oh shit, y we go again. Vale, ya tengo la pieza. ¿Dónde la has sacado? La tengo, la tengo, la he cogido desde... Sí, es justo lo que tú has dicho. Hay que marcar para poder ponerla. Vale, ya la tengo. Ahora, se supone que si bajamos... ¿Dónde estás? Ahora, se supone que si la ponemos... ¿Te viene, Nemesis? Estoy, estoy. Está, está. Está, está en ello. Vente para abajo, cabeza. Está temblando del miedo, ¿eh? Yo creo que cuando pongamos la pieza esta, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a abrir la puerta de sangre. Nos va a dar un ítem más. ¿Sí? Sí. Y luego hay que volver a la habitación del fantasma, por lo que ponen las misiones de la tienda. Vale. Completado, se ha abierto esto. Y ahora, una biblia. No, no, corred, que tiene la biblia. Pues... No se ha abierto esto, ¿no? He cogido un objeto. Vale. ¿Qué era? Pues buena pregunta, no lo sé. Hay que volver a la habitación del fantasma, yo creo. No, vamos a ver, vamos a ir a... Eso, buscar la otra pieza del este. Que ya la tengo, ya la tengo. Si esto es lo que te estoy diciendo ahora mismo, vamos. O sea, que la has cogido del cuadro del ciervo, ¿no? No, de la caja de al lado. Pues yo he visto el cuadro del ciervo por ahí, ¿eh? Igual ahora hay que pulsarlo. Lo he cogido, lo he cogido. He quitado lo del cuadro del ciervo y lo he puesto. Y ahora... Me ha abierto... Esa no es. Me ha abierto la... Esta. Una cajita, ¿vale? Y ahora hay que... Club verde. Vale. Se abre. Ya está. Hostia. Mierda, para, 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 para. ¿Quién tú? Sal de ahí. Vale. O sea, uf. El A. ¿Y cuál es la entrada? ¿Alguien puede bajar a ver cuál es la entrada? Porque como pis es el que no es, estás muerto. Vale. ¿La entrada tiene plataforma, no? No, la entrada no tiene plataforma. Yo entiendo que será este de aquí y estos dos, ¿no? ¿O no? Es que yo creo que no, pero bueno. Me arriesgo, a ver. Mueres, instantáneamente. Vale, uno menos. Lo he dicho. Hostias. No ha salido ninguna animación ni nada. Directamente muerto. También te digo, te has metido justo en el que pone muerte. ¿Cómo en el que pone muerte? Has pisado en el primero que yo veo que pone muerte, pero... Ah, pues entonces era el segundo. Claro, era el segundo. Ah, coño. Yo camino, lo veo... Me crea que había que marcar... Vale, a ver, dime. Estoy en el del centro. Sí, sí, vete haciendo un recto-derecha. Vale, piso la primera. Vale. Otra pa'lante. Vale. Quieto, 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 quieto. ¿Qué te pasas? Vale. Y ahora es eso. Derecha, pa' arriba. Ahora pa' acá. Derecha. Uy, casi lo pisa, chaval. Derecha, ahí, pa' arriba. Y ahora pa' acá. Ahí estás. Vale. Hostia. ¿Cómo, mola? Te dejo ahí. Vente, vente, vente. Hay un papel ahí. Joder, pero ¿por qué? La segunda. Venga, eso. Venga, eso es. Eso es, eso es. Ahí está. ¿Por qué tenía que venir? No veo el supo para venir. Yo pensando que había que marcar los que te salieron el papel en rojo. Voy a leer, voy a leer. Creo que estoy encerrada aquí. No puedo volver porque esta maldita trampa cambia constantemente. Se supone que todo debía acabar una vez entrarse en la habitación, pero el fantasma ha corrompido el sistema entero para protegerse. Parece que ha quitado los fusibles y dañado los cables para cortar la electricidad. Sabía que tenía que haber traído dos fusibles y cinta aislante conmigo antes de meterme aquí. Joder. Estaban en el hospital. Los vi. No sé cuánto llevo aquí ni los días que han pasado. He tenido tiempo para reflexionar, pensando acerca de las muertes que acontecieron. La mayoría fueron por un bisturí. Creo que es el objeto al que está vinculado el fantasma. El fantasma me ha visto. Estoy segura. Manipula mi mente. Intenta debilitarme. No me queda mucho tiempo. Lo sé. Aprovecharé mi tiempo para anotar aquello que he resuelto aquí en este papel. Quien llega hasta aquí podría solucionar la trampa del sistema y volver. No quiero desperdiciar mi tiempo. Encuentra dos fusibles en el hospital y ponlo en la caja de fusibles. Arregla los cables rotos con cinta aislante y coloca el bisturí en la silla. Por último, hay una palanca en la pared que activa el sistema eléctrico. Tira de ella. Taylor, te odio por meternos en todo esto. Vale, hay que buscar dos fusibles. Hay que buscar dos fusibles que se ponen aquí y un bisturí que se pone aquí. Estoy buscando en modo fantasma. Yo os aviso si veo algo. Pues le hago. Estoy de acuerdo. Vamos a ello. Acabo de pisar la que no es. No. Has pisado la que era. ¿Ha muerto? Sí. Vaya. Vale, igual es que no tienes que pisar. Ha dicho que cambia el patrón constantemente, el hijo de puta. ¿Ah, sí? O sea, se tiene que quedar uno fuera. A ver. A ver si alguien ve el patrón de fuera. Sigue siendo el mismo. A lo mejor es que el patrón es lo mismo pero al revés ahora. Pues lo mismo. Entonces tendrías que pisar la segunda. A ver, pisa la segunda. Así, 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 así. No, no. Pisa la segunda. Estoy muerto. Es lo que hay. Un placer. Ah, pues mira, sí. Ah, no. Vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo he visto con retraso. Pate difícil, ¿eh? Sí. Pero me interesan muchísimo los juegos así. Me recuerda al laberinto. Voy al baño. Normal, yo también tengo ganas de ir. A ver, que va. ¿Pero por qué? ¿Que tengo que poner más cinta aislante? Espérate, que igual hay más, ¿eh? Vale, vale. Ah, sí, aquí hay otro trozo. Vale. A ver, más. Aquí no tenemos por dónde correr. Como vengan, estamos muertos. ¿Le doy? ¿Estáis? No. Vamos para allá. Ah, toma, porque lo vamos para allá. Espera, espera, espera. No, espera, espera, espera. Yo creo que ya está toda puesta. Vale, sí, sí, no, no. Vale, vale, ha dejado atacar. Ha dejado. ¿Le doy? No, espera, que estamos entrando. Por aquí. Ya. ¿Otra vez? A ver. Si es que falta otro trozo. Coño, vaya mierda. Por aquí va el cable. Eh, aquí. A ver, espérate que le doy otra vez. Logro. ¿Eh? A mí no me la va. Anda, ha saltado, logro. Ahora sí. Ahí está. No, no. Te jodes. Duele, ¿eh? Duele. ¡Pico puta! Anda, sí, logro. Exorciza el fantasma en Beland. ¿Y ya está? Ya estaría, ¿no? Y ahora tengo miedo. Espera, espera, espera. Eh, no, ha cambiado, ha cambiado. ¿Ha cambiado? Sí. Ah, sí. ¿Y cuál? ¿Por cuál tengo que ir? Eh... Igual, pero al revés. O sea, por aquí, ¿no? No, no, igual, pero al revés. O sea, como está, pero desde izquierda. O sea, el patrón, pero desde el otro lado contrario. Creo que si ya se ha exorcitado el fantasma, igual ya puedes pasar de cualquier manera. Hostias. Ahí me la he jugado, ¿eh? Digo, voy a probar para otras veces, pero vamos. Vale, pues ya está. Hemos exorcitado el fantasma, hemos hecho todo. Fú, negro. Ah, vámonos aquí a la verga. Uy, no ha estado mal. ¿Ves cómo teníamos que darle una más? ¿Con cuánta cordura nos hemos quedado? 20. 20. Exorcitado. Exorcitado. Vámonos. ¡Olé, olé, los caracoles! 3.800, claro, era más fácil. 3.850. Recupera algo de pasta de la mierda de la mesa esta. También te digo, para la pasta que da, no hay motivos para hacerlo en difícil, ¿eh? Ya. Es que son 5.000, ¿eh? Normal. En difícil no sé cuánto dará. Pues pasado. Hasta aquí podemos leer, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.